El año 42 los nogales presenciaban Cuando aquel hombre nació, de chico se le notaba Que iba a ser hombre de honor, también de mucho valor Alberto Díaz Molina, es a quien le canto yo Cieneguitas de los días, pasé parte de mi vida Trabajando desde niño, me pasaba día con día Después de todo el esfuerzo, la recompensa venía Pude darle un buen futuro, a todita mi familia Esa huerta San Isidro, claro que no se me olvida Toda esa bonita gente, de la que estuvo al pendiente De mirarlos para arriba Familiares y amistades, lamentamos tu partida Un saludo para la familia Díaz, con mucho cariño Hasta Huacho, Chihuahua Mis hijos fueron mi orgullo, los llevo en el corazón A mi esposa tan querida, ella fue mi adoración De aquí arriba yo los cuido, de eso me encargaré yo Sigan por el buen camino, como lo han hecho hasta hoy Con mi hermano Baltazar, ya me encuentro acá en el cielo También con mis ocho hermanos, tuve muy buenos momentos Aunque no esté con ustedes, recuerdenme siempre alegre Con la que a mi me gustaba, sonora y sus ojos negros Con guaraches y sombrero, mi presencia se notaba Cuando salían candidatos, yo les daba para abajo Y el que yo escogía ganaba Estas son unas de tantas historias de mis hazañas ¡Claro!